Let's go Oye mamacita, dame tu cosita, mami yo te quiero comer Pónteme en cuatro, esto en un relajo, mami yo te voy a romper Haciendo travesuras, tocando tu cintura, como lo hicimos ayer Y si tú no lo quieres, como tú me quieres, quédate de él Oye mamacita, dame tu cosita, mami yo te quiero comer Pónteme en cuatro, esto en un relajo, mami yo te voy a romper Haciendo travesuras, tocando tu cintura, como lo hicimos ayer Y si tú no lo quieres, como tú me quieres, quédate de él